En el último día de actividades del II Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional, Migración, Política Pública y Desarrollo, Robert Kurnett Smith, profesor de estudios en Sociología de Migrantes de la Universidad de Nueva York, presentó una investigación que refleja los principales problemas que enfrentan hijos de migrantes al incorporarse a un sistema educativo en la Unión Americana. A ver qué pasa con ellos cuando están pasando la adolescencia a ser adultos, a través de esta década, más o menos. Y es un perfil chico, pero mis resultados suenan perfectamente con los datos del censo. El censo dice que 51% de los nacidos en Nueva York, de la edad apropiada, están en la universidad. Del 92% de ellos nacidos en Nueva York, de mexicanos de la edad de la escuela secundaria, están en la escuela secundaria. Entonces, educacionalmente, los mexicanos nacidos en Nueva York se parecen más como corrianos, ¿no? Están casi pegados con ellos. Entonces, tienen una trayectoria muy positiva. Al revés, los que están nacidos en México, casi todos de los que no tienen acceso al estatus legal, una gran parte, no tienen acceso al estatus legal, de ellos 6% están en la universidad. Y como la mitad está en la escuela secundaria, es mucho más difícil. Al no contar con un estatus legal, se convierten en ciudadanos excluidos de instituciones, vulnerando sus derechos. Si uno anda indocumentado, bueno, ahora ha cambiado, pero por los últimos 25 años, si uno anda indocumentado y se va a la universidad, se salga de la universidad indocumentado. Entonces, tú tienes una educación superior, pero tienes que meterse a trabajar en el mismo restaurante donde trabaja su padre, ¿no? Esto me parece a mí, esto no es justo, ni tampoco es política pública muy inteligente, ¿no? Porque lo que está pasando es que estamos dando incentivos negativos a estos jóvenes para mantener su esfuerzo en la escuela. Kurnin Smith sostuvo que son cerca de 11 millones de personas que se encuentran en una situación migratoria similar, con pocas esperanzas de desarrollo profesional y social. Yo creo que es el, bueno, es muy, siempre están buscando una política pública mágica que pueda resolucionar todos los problemas, ¿no? No, yo no creo que se va a resolucionar todo, pero en mi análisis, el estatus legal de indocumentado de largo plazo es la causa más importante en determinar los resultados para estos jóvenes. Y es cosa que podemos cambiar, no es estar escrito en piedra, ¿no? No es un orden natural. Tenemos 11 millones de gentes indocumentados, ¿no? Es casi un país entero dentro del país. La República Dominicana tiene 8 millones de gentes. Irlanda tiene 5 o 6 millones de gentes. Tenemos el doble de indocumentados en Estados Unidos. Durante dos días, el Congreso Internacional presentó temáticas en migración a cargo de especialistas de diferentes países, conclusiones que servirán al Colegio de Tlaxcala en la creación de una agenda de trabajo que ayude a legislar a favor de los migrantes en México. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.